Hola, Hoffman. Dile que lo va a firmar en vídeo. ¡Hoffman! ¡Hoffman! Se puede, ¿eh? Punta arriba, atrás. Asensio le va a explicar a Hoffman cómo se baja. Está un poquito empinado, pero nada más, un poquito. A ver, tú no mires al suelo. ¡Hoffman! ¡Hoffman! Todo el culo atrás. ¡Hoffman! Todo el culo atrás y para mí. Métela por donde quieras. ¡Eso es! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Ahí, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Yes! ¡Hoffman! ¡Hoffman! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿No ha grabado, no, Juan? ¿Qué? ¿No ha grabado? No, no, ¿qué va? ¿No ha grabado nada? Escúchame, ¿por qué has grabado? ¿Por qué has grabado y si tenías una mera de paul y si tenías de puta madre? Está la explicación de Ascensio. La no sé qué. ¿Cómo tienes que bajar? ¡Que no lo sueltes! ¡Que no sé cuántos! Hay mucho que hablo grabando. Al llegar aquí. Al llegar aquí. Al llegar aquí. Tenemos más sencillo. Quedan los pernos de atrás. A ver. Quítate de ahí, Miguel. Mira. Si solamente tenías que coger el perno de atrás. De delante, no. Mira. Escucha, eso no es nada. Escucha. Mira, mira, Sandra. Mira, Sandra. Mira, Sandra. Despacito. ¿Ves? Dejas ir... Muy bien, Sandra. Muy bien. A ver la cara. A ver la cara. La cara de susto. La carita de susto. La carita de susto.